¡Sensacional! ¡Sensacional! El loco soy yo Dicen que el loco soy yo Y loco soy yo El loco so yo Dicen que el loco soy yo El loco soy yo Intenta buscar el error en mi El loco soy yo Dicen que el loco soy yo Deberíamos haber nacido Con un tejido más duro Más resistente a las quemaduras de buros A los golpes contra muros A tus conjuros El trayecto es duro El cuerpo es débil, frágil, matarse es fácil No es difícil, decidarse es inútil Tú sabrás lo que haces Que te apetece si cortarte las venas O dejarte las largas La gente está fuera de sitio, nadie me entiende Y dicen que loco soy yo Yo, loco soy yo Yo, loco soy yo Yo, loco soy yo Que me entere yo Ricos en el cementerio Serán lo mismo que pobres, ¿no? Religiones sinónimo de prohibiciones Prohibiciones son la clave de las tentaciones Y el loco soy yo Dicen que el loco soy yo El loco soy yo Dicen que el loco soy yo El loco soy yo Intenta buscar el error a mí El loco soy yo Dicen que el loco soy yo La ley menos para el que la hace Y la noche para el que sepa cómo amanece Cuerpos se retuercen Culpables en sus puestos Permanecen Malo hacen Y el loco soy yo A la hora que sea Donde sea Cuando sea La imprensa de la historia Se llama iglesia Dinero en el Vaticano Para acabar con el hambre En la tierra En Saturno En Marte Y en Urano Caridad y la iglesia La iglesia y la bolsa Y el loco soy yo Invierten en bolsa En vez de invertir en pobres Claro que perdón a los padres Porque no saben lo que hacen Corrupción judicial En los juzgados Trapicheos Entre jueces y abogados Corrupción política Políticos corruptos Llamémosle Corrupción de Estado El loco soy yo Dicen que el loco soy yo El loco soy yo Dicen que el loco soy yo El loco soy yo Que intenta buscar el error El loco soy yo Dicen que el loco soy yo 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 El loco soy yo, el loco soy yo No hay locos en este jabuco El loco soy yo, el loco soy yo Es la lógica de la vida El loco soy yo, el loco soy yo Es vida, los días El loco soy yo, el loco soy yo Es el padre El loco soy yo, el loco soy yo Es tremendo El loco soy yo, el loco soy yo 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 El loco soy yo, el loco soy yo